hola cómo están espero que muy muy bien hoy les quiero presentar a jennifer herzler ella se egresó el 2020 con nosotros una persona maravillosa que dentro del profesorado tuvo un contacto muy muy especial con la alimentación cruda y vegana así que parte de su clase magistral nos va a presentar hoy una torta exquisita cruda y vegana fresca para todos estos días que quedan de calor así que la dejo los dejo con ella que la disfruten buenas cómo están mi nombre es jenny y soy egresada de la esquina de las flores 2020 hoy estoy acá con ustedes para compartir una receta muy rica muy sencilla muy fácil de hacer así que estoy súper contenta de poder compartírselas se trata de una torta cruda y vegana sin azúcar no lleva cocción y está libre de productos de origen animal así que bueno ahora les voy a contar un poco sobre los ingredientes y vamos al paso a paso y los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de semillas de girasol 100 gramos de nueces 100 gramos de dátiles 2 cucharadas de cacao amargo una pizca de sal marina que esto nos va a ayudar a resaltar los sabores de esta preparación dulce y 2 cucharadas de aceite de coco en el caso de las semillas que elegí girasol y nueces puede usar cualquier otro tipo de semillas como almendras castañas maní lo que ustedes quieran y más les guste en el caso de los dátiles lo mismo pueden usar higos ciruelas pasas lo que ustedes tengan a su alcance que más les guste que pueden probar diferentes combinaciones así que eso serían solamente los ingredientes antes de arrancar el primer paso y el más importante es que vamos a activar las semillas les voy a mostrar la diferencia entre una semilla activada y otra que no lo es para notar que está que está activada está mucho más grande como más hinchada y está y esto sucede porque la semilla una vez que cae del árbol de la planta está en estado latente y se protege a sí misma a través de un proceso de inhibidores enzimáticos para que ningún depredador pueda consumirla por eso a veces sentimos que nos cae mal y nos resulta pesada entonces es muy importante realizar previamente a comer este tipo de semillas o frutos secos realizar es la activación así que ya tenemos nuestras semillas acá preparadas para ser utilizadas los dátiles también lo vamos a remojar pero no porque precisen ser remojados sino porque nos van a ayudar a que la preparación sea mucho más homogénea y sea más fácil poder integrar toda nuestra preparación así que muy bien dicho esto vamos a pasar a una procesadora y vamos a integrar toda nuestra preparación colocamos las semillas como verán es una preparación súper fácil y sencilla de hacer vamos a guardar un poquito el agua del remojo de los dátiles por si la preparación nos pide un poco de líquido y como no lleva azúcar esto va a ser lo que va a endulzar esta preparación ya le agregamos el cacao el cacao siempre tiene que ser un cacao de buena calidad amargo y procedemos a mixear ahora vamos a agregar las dos cucharadas de aceite de coco esto es opcional pueden ponérselo o no en este caso se lo pongo porque el aceite de coco en contacto con el frío toma cuerpo toma consistencia entonces nos va a ayudar a que esta preparación quede como más sólida la piquita de sal marina esto va a realzar los sabores de la preparación si integramos un poquito más y ya estamos agregar un poquito más de líquido y ya estaríamos vamos a pasar la preparación a un bowl y la vamos a trabajar un poquito con nuestras manos no va a quedar totalmente toda la semilla procesada sino que en este caso yo dejé que algunas quedaran enteras o partidas entonces cuando vayamos a morder la preparación vamos a encontrar la textura los diferentes tropezones de semillas y a su vez también le va a dar un poco de crocantez van a notar que tiene pedacitos esto lo vamos a integrar un poquito más con la cuchara y es una preparación súper versátil así que vamos a crear en el momento decidir en el momento qué forma le vamos a dar podemos hacer trufas bomboncitos bocaditos una torta grande una pequeña en este caso yo elegí un molde circular porque lo quiero hacer individual así que solamente me resta acomodarlo voy a hacer presión en el molde citó para hacer la base de esta torta que luego la voy a acompañar con una salsa de frutos rojos esto es un shock de energía tiene mucha vitalidad tiene muchísimos nutrientes es súper saludable así que la pueden disponer en el freezer guardarla en el freezer y tenerla de reserva para cuando tienen invitados o tienen ganas de comer algo dulce viene perfecto para para esas ocasiones o para antes de ir a entrenar como les decía tiene muchísimas propiedades nutrientes beneficios para nuestra salud y a su vez estamos comiendo algo dulce que está genial esto así como está lo vamos a llevar a freezer por unas dos horas más o menos y luego sacamos mientras esto se enfría les voy a enseñar a hacer la salsita que vamos a poner arriba bueno y ahora vamos con la salsa también súper sencilla en este caso elegí frutos rojos esto tiene frutillas arándanos y cerezas pero pueden elegir la fruta que ustedes más les guste solamente corte la frutilla la ve muy bien con la fruta le puse una cucharada de azúcar integral orgánica y la dejé de reposo una hora para que la fruta alargue todos sus jugos y se haga como una especie de salsa en el caso de que no quieran utilizar azúcar o no puedan pueden agregarle un poquito de agua o un poquito de jugo de naranja y le agregué unas semillitas de chía que van a agregar todo su musílago y van a hacer que nuestra preparación se espese un poquito y quede más tipo salsita así que nada más que eso súper fácil por acá ya tengo mi preparación que saque el freezer lista para desmoldar voy a presionar un poquito más y queda una base que esto también pueden ir viendo ustedes si les gusta más fina más gruesa del tamaño que quieran y por encima vamos a disponer de nuestra salsa es un postre súper fresco rápido de hacer lleno de nutrientes de vitalidad vamos a poder aprovechar todos los beneficios de las semillas los arándanos que son antioxidantes súper fresco rico fácil de hacer para toda la familia y por arriba la voy a decorar con unos pétalos de rosa comestibles unas cascaritas de naranja de esta manera para atentar al público que se animen a probar cosas nuevas ricas y llenas de nutrientes y así queda el plato terminado espero que lo disfruten que lo hagan que lo prueben que usen su imaginación su creatividad y que puedan crear su su propia torta así que bueno les agradezco mucho si están pensando en cambiar su alimentación de aprender a cocinar no duden en venir a la esquina de las flores que es un lugar maravilloso con personas muy lindas así que se los súper recomiendo les agradezco mucho les mando un beso grande y hasta la próxima y